Gobekli Tepe. ¿Una obra maestra arquitectónica, de la Edad de Piedra? Es un sitio arqueológico, ubicado en la parte sureste, de las tierras altas de Armenia, actual Turquía, a 35 millas, al norte de Siria, a 10 millas, de Sanliurfa, en lo alto del monte Germus. Su antiguo nombre armenio, es, Portazar, ombligo de montaña. Gobekli Tepe, es el nombre dado por los turcos, siendo el complejo megalítico, de mayor antigüedad, y utilizado, durante varios milenios. Nuestros antepasados, de la Edad de Piedra, desarrollaron la arquitectura monumental, tal, empleándolo con fines religiosos, o ceremoniales, en la ejecución de rituales, probablemente funerarios, lo que hace pensar, que fue el primer sistema, simbólico espiritual del mundo. Fue construido, 5500 años, aproximadamente, antes que las primeras ciudades, de Mesopotamia, que conocemos en la historia. Fue descubierto en 1963, pero hasta 1994, Klaus Schmitt, realizó la excavación, su material orgánico, ha sido datado, con el método del radiocarbono, alrededor del 10500 antes de Cristo, lo que la convierte, en una de las estructuras, construidas por el hombre, más antiguas, conocidas en el mundo. Se ha identificado tres etapas, de su construcción. Etapa 3. De mayor antigüedad, anterior al año 10500 antes de Cristo. Hay estructuras redondas, dentro de las cuales se distribuyen, varios pilares de gran tamaño, ubicados alrededor del perímetro, y otros en el centro de las estancias, tallados en piedra caliza en forma de T. Etapa 2. Data de un periodo aproximado, entre los años 8800 y 8000 antes de Cristo, se han encontrado, construcciones de planta rectangular, algo rudimentarias, y estructuras de una sola habitación. Etapa 1. Más cercano a la superficie, data desde un momento posterior, al año, 8000 antes de Cristo, se cree que cumplió una función, principalmente agrícola. Los puntos centrales de los tres espacios, más importantes de Gobekli y Tepe, parecen estar unidos geométricamente, en un triángulo equilátero, casi perfecto, lo que sugiere, que los constructores tenían conocimientos, avanzados de geometría. Presenta una serie de monumentos megalíticos, circulares y rectangulares, dispuestos en forma de recintos. Gobekli y Tepe, se anticipó a la invención de la cerámica, la metalurgia, la escritura o la rueda, y fue construido, antes de la revolución neolítica. ¿Cómo pudieron los cazadores recolectores, que se desplazaban, en busca de animales y frutos, haberse reunido, para edificar estructuras de piedra, de semejante complejidad, en un lugar lejos de fuentes de agua? Los pilares del Gobekli y Tepe, medían aproximadamente, 5 metros de alto, y pesaban de 10 a 20 toneladas, de piedra caliza de origen local, que se transportaron al sitio, y se levantaron, en medio de la estructura. Las técnicas utilizadas, para dar forma, transportar, y edificar estos pilares, siguen siendo un misterio. Los pilares gigantes, tienen relieves de animales, como serpientes, zorros, grullas, jabalíes, una de las esculturas más llamativas, es un león que desciende por una columna, presenta connotaciones astronómicas, como el sol y la luna grabados. Los bajorrelieves, muestran que los pueblos primitivos, poseían un alto nivel de gusto artístico, y una percepción refinada del mundo. Para realizar una construcción, de tal magnitud y perfección, sería necesario un diseño, planeación y ejecución, de una sociedad sedentaria, pero Gobekli y Tepe, fue al revés, su construcción motivó, que se desarrollaran los asentamientos. Gobekli y Tepe, marca la transición, de una sociedad de cazadores-recolectores, a una de agricultores productores de alimento. Y del paso del nomadismo, al asentamiento de seres humanos, en ciudades. El trabajo necesario, para construir Gobekli y Tepe, habría requerido que un gran número de constructores, estuvieran alojados y alimentados, en un solo lugar. Revela que la religión, o los rituales de culto, pudieron haber sido anteriores, a la agricultura, y no a al revés, como dice la historia. ¿Qué pasó en un punto cercano, al año, 8000 a.C., cuando el Gobekli y Tepe, fue enterrado deliberadamente, y abandonado? Se desconocen los motivos, posiblemente, como parte de un ritual, o cambio cultural, fue enterrado, bajo 300 a 500 metros cúbicos de tierra, pero gracias a esto lo preservó, para la posteridad. ¿Qué desafió a la gente de la edad de piedra, tomar piedras, tallarlas con herramientas de piedra, y luego elevarlas, como imponentes pilares en forma de T, es una hazaña de ingeniería, que sorprende actualmente? Su descubrimiento revolucionó, el desarrollo de sociedades complejas, y los orígenes de la arquitectura monumental. Gobekli Tepe, está declarado, como patrimonio de la humanidad, por la UNESCO. Se ha convertido, en un símbolo del nacimiento de la civilización, y el primer templo de la humanidad. ¿Por qué las personas, de una era olvidada, crearon un monumento, que está fuera de lugar, y fuera de tiempo?